De acuerdo a un medio de comunicación de la entidad, el ex gobernador Martín Orozco Sandoval pagó 28 mil pesos para no ir a prisión, mientras tendrá que acudir cada 15 días al cerezo a firmar. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo y estas son las coordenadas que te ubican en Aguascalientes hoy jueves 6 de octubre. Se consume otro feminicidio más en la entidad. Magaliene perdió la vida después de que presuntamente su pareja la haya golpeado. Empresarios de Aguascalientes han disminuido sus viajes de trabajo a otros estados por la delincuencia en carreteras. El 90% de las personas en la entidad no cuentan con un seguro. La gobernadora Teresa Jiménez presentó el Plan Estratégico de Seguridad y Justicia denominado Blindaje Aguascalientes.